Actualización del carburador, en el video anterior les comenté que con mi hijo hicimos todo lo posible por darle un servicio, un mantenimiento y quedó pues medianamente bien, el carro en pareja está bastante estable, ahora hay una cuestión que tal vez los que saben más de estos carritos nos podrán ayudar, resulta que aquí lo tenían con un alambre de amarre y nosotros se lo volvimos a dejar, apretamos la tuerca, le pusimos el alambre bien y lo apretamos con la contratuerca, ¿Por qué sucede eso? Porque no llega, la primera tuerca no llega acá y si estiramos la pieza el carro se acelera, entonces no sabemos si esta pieza no está bien o no será el cable original del carro, no lo sabemos y habíamos pensado en algunas cosas como cortar aquí, soldarlo más abajo y todo, pero como no sabemos que es lo que sucede, entonces lo dejamos así, esta es una chapuza, esto obviamente no se puede quedar así, lo tenemos que arreglar y el carro en pareja, ya lo hemos encendido varias veces, le hemos dado un par de vueltas de prueba y está funcionando bien, regula y todo, lo voy a encender al final del video para que ustedes lo escuchen, Pero quisiera saber si este será el cable original, así será el cable que va hacia allá o tiene algo, este carburador que estaba mal armado o algo por el estilo, entonces lo queremos, nosotros queremos desarmarlo y queremos ver que esta cuestión quede bien, pero no queremos tocar nada hasta saber a ciencia cierta como es el asunto, y le pusimos este filtro que conseguir una venta de repuestos solo había uno, pero me animé, me animé a comprarlo porque conozco estos filtritos, estos son los que usan las scooters y varias de las motos itálicas usan este filtro, entonces sé que este filtro es fácil de conseguir y entonces me gustó, está cromado, está bonito, se los voy a mostrar, aquí quitémoslo, y entonces es un filtro de motoneta, adaptado ahí, la base está bonita, un tornillo largo a la base del carburador, entonces sabemos de que este va a ser fácil de conseguir, y lo carburamos ya con este filtro, adaptado a esta entrada de aire es que lo carburamos, le graduamos su relente y todo el asunto, entonces a por aquí llora gasolina, entonces este carburador va a necesitar un servicio, pero como por el momento todavía le tenemos que entrar a la tapadera de válvulas, cambiarle sus empaques y obviamente regularle válvulas, ver cómo está ahí, entrarle al distribuidor, que lo queremos desarmar también para darle un servicio, y saliendo del distribuidor válvulas, queremos ver con el carburador, ah no, perdón, antes le vamos a entrar al múltiple de escape, y todo el sistema de escape para, porque se recordarán ustedes que este se quedó, porque tiró una bola de humo más o menos por aquí, no sé si estaba tapado o algo, entonces lo queremos desarmar, darle un servicio, entonces serían válvulas, distribuidor, escape, y ya de ahí le vamos a entrar, para un servicio completo el carburadorcito, ¿por qué lo vamos a dejar de último?, porque con los cambios de mangueritas que le hicimos, la limpieza y todo, está bien, está funcionando bonito, entonces para que camine y todo, ahí lo vamos a tener, pero claro que lo tenemos que arreglar, o ir modificándose, lo voy a encender y les enseño, ya tiene ahí sus luces, pero afuera no tiene nada, entonces hay que ponerlo, esto también se lo estamos modificando, y no lo he encendido en toda la mañana, así que vamos a ver, yo no sé si se escucha el motor, pero ahora quedó, buenísimo, aquí está funcionando en frío, lo acabo de encender, y se mantiene, pero, revien está regulando, bastante bien a nuestro gusto, y eso que el carburador necesita un servicio, creo que si alguno de ustedes tiene un orte, sobre todo del cable, o de cómo podría ir esa pieza, sería buenísimo, acá los leemos, y siempre gracias ahí por estar al pendiente del progreso del carrito, nos seguimos viendo.